un impermeabilizante cementicio que lo vamos a mezclar con una proporción de agua para preparar una microhomogénea muy bueno el producto entonces ya tengo un poco de agua en la cubeta menos de media cubeta de agua abierto el producto entonces procedemos a mezclar para su disolución vamos agregamos vamos